Hay tres palabras que sobresalen en el texto del Evangelio de hoy, tomado del capítulo número 15 de San Juan. Tenemos los mandamientos, tenemos el amor y tenemos la alegría. Y hay como un verbo que unifica a estos tres. Es el verbo permanecer. Permanecer en el amor, permanecer en los mandamientos, permanecer en la alegría. Si yo tomo esas tres palabras, los mandamientos, el amor, la alegría, estoy seguro que los dos últimos, el amor y la alegría, nos llaman la atención inmediatamente. Qué hermoso escucharle a Jesús que nos dice, permanezcan en mi amor. ¿A quién no le gusta oír eso? Ese amor que sana, ese amor que salva, ese amor que consuela, ese amor que levanta. ¿Qué puede haber más hermoso? Cuando Jesús nos dice, permanezcan en el amor, pues eso tiene una dulzura muy grande. Y cuando Jesús dice, que nuestra alegría va a alcanzar una plenitud, pues eso inmediatamente produce una tremenda esperanza. Qué bueno que me digas eso Jesús. O sea, voy a tener una, voy a tener una gran esperanza. Qué lindo, qué precioso lo que me dices. Gracias Señor. Pero entonces, aquí viene una pregunta. Y es, ¿qué hacemos con la parte de los mandamientos? Porque Jesús dice, que permanezcamos en sus mandamientos, para permanecer en su amor. Y esta parte ya no suena tan simpática. A ver, eso de que uno tenga que obedecer para permanecer en el amor, ¿eso no es como condicionar el amor? Porque dice Jesús, el que me ama permanece en mis mandamientos, el que me ama obedece mis mandamientos. Y uno dice, pues me estás condicionando el amor. ¿No se supone que el amor es algo gratuito, algo que se da como porque sí, algo que no necesita justificación? Pues depende de cómo lo mires, porque mira esto. Cuando Jesús nos dice que permanezcamos en sus mandamientos, entre otras cosas nos está diciendo que no cerremos la puerta a la gracia, a los regalos, a los bienes, al amor mismo que Él nos está dando. Porque es que desobedecer a Dios no es otra cosa sino cerrar la puerta, cerrarle la puerta, cerrar la puerta a su amor, cerrar la puerta a su oferta. Es que los mandamientos de Dios no son capricho. Los mandamientos de Dios son la manera de permanecer en amistad con Él. Son la manera de alcanzar nuestra plenitud y realización según aquel que nos hizo y que nos conoce. Es como una persona a la que le regalan un automóvil último modelo. Le dan también unas instrucciones de cómo tiene que manejar ese automóvil. Por ejemplo, le dicen, no se te ocurra meter la primera velocidad, lo que llamamos el primer cambio, la primera, y acelerarlo a 150 kilómetros por hora en primera porque vas a despedazar el motor. Para que te dure tu automóvil, para que disfrutes tu automóvil. Hay un mandato. No te pases de tal velocidad, no te pases de tantas revoluciones del motor cuando estás en primera, en la primera velocidad, no te pases de ahí. Eso no es un capricho. Es la manera de que tu regalo permanezca. Es la manera de que tu vida florezca. Es la manera de que la bendición no sea parte. Por eso los mandamientos no son un requisito para el amor, sino son más bien un requisito para que nosotros no rechacemos. Es la clarificación que hace Dios para que nosotros no rechacemos lo que Él nos está dando. Para que no echemos a perder su don, para que no perdamos su regalo. Para eso están los mandamientos. Y por supuesto ese es el camino para la alegría. Cambia por completo nuestra percepción de las cosas, ¿no es verdad?